Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Semanales. Sin más, arrancamos. Avance de Superman con traje negro en la Justice.com En la Justice.com se reveló el primer vistazo a la escena del corte de Josh Snyder, Justice League, que muestra a Superman con el traje negro. Además de eso, tenemos más detalles sobre el corte de esta película. En la escena tuvimos este vistazo que revela como Superman con el traje negro llega a hablar con Alfred. Snyder reveló que siempre su plan fue filmar esta escena con el traje negro, pero Warner no quería el traje negro. Por lo tanto, cuando Josh Widom toma las riendas de esta película, decide filmarla con el traje original. Además, Snyder reveló que su corte no va a tener ningún pedazo de material de lo filmado por Widom y dijo que antes de eso, se moriría. Su corte aproximadamente va a durar entre 4 y 4 horas y media. Por el momento, todavía no sabe si va a ser una película o va a ser en formato de serie, lo cual lo van a definir más adelante con las autoridades de HBO Max. Tanto la Justice.com como la Comic Con fueron eventos que no dejaron muy contentos a los fans. Por lo cual, la de ese fandom, que va a tener lugar el próximo agosto, tiene mucho que aprender de estas experiencias. Hola, ¿cómo están? Soy Pia Fonseca y hoy, con el Ojo en las Noticias, les voy a contar un poco sobre el Inca, la Casa del Teatro y dos novedades más. Allanaron el Inca por supuestos despidos de fondos. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fue allanado el jueves pasado por órdenes del juez federal Sebastián Casanero para buscar documentación en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en la entrega de subsidios a productoras durante este año. Se trata de una causa recientemente abierta por el fiscal Carlos Rívolo, tras una denuncia de la productora Cristina Agüero, en donde involucra a Luis Puenzo, titular del Instituto, y a otras autoridades por otorgar subsidios a productoras adidas. Ese mismo día, el Inca informó en un comunicado que el motivo explícito del allanamiento fue obtener la totalidad de documentos administrativos originales en los que el Inca haya otorgado un subsidio entre el 15 de diciembre y la fecha de ahora. Hay que tener en cuenta que el Instituto ya ha sido investigado en otros gobiernos y en otras gestiones por presuntas irregularidades en los fondos destinados a proyectos audiovisuales. De hecho, en Comodoro Pi, en este momento, ya hay otras tres causas que continúan en un proceso de investigación. Después de que se dio a conocer esta información, este allanamiento, tanto la Academia Cinematográfica como los productores y directores cinematográficos argentinos sacaron sus propios comunicados apoyando a la institución y repudiando el allanamiento. Guillermo del Toro revela los desafíos de hacer cine en plena pandemia. Del Toro fue invitado para hablar sobre su película Antlers, que tiene fecha de estreno para febrero del 2021, una de las cintas de terror más esperadas de este año, cuya filmación fue suspendida en marzo, cuando comenzaron en Estados Unidos las medidas de confinamiento. El proyecto, protagonizado por Kerry Roussel y Jesse Plemons, fue retomado hace unas semanas en lo que Del Toro, su productor, ha descrito como trabajar en un quirófano gigante. Lo más preocupante, según describió Del Toro, al hablar tanto de Antlers como de Nightmare Alley, la película que se le juntó junto a esta, es gestionar las agendas de todos los involucrados. El Nightmare Alley, que está siendo dirigida por él, está protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Tony Colley. Tener este elenco es una bendición, pero con ello han surgido enormes dificultades para coordinar su tiempo. En Antlers, la historia sigue a una profesora que descubre que uno de sus alumnos se comporta de una manera muy rara y con la ayuda de Jerry, van a tratar de descubrir qué es lo que está pasando. Y eso va a hacer que viva los momentos más escalofriantes y tenebrosos de su vida, cuando se enfrente a un huéndigo. El gobierno apoyará económicamente a la Casa del Teatro. Recientemente, en un comunicado, el Ministerio de Cultura de la Nación informó que se le otorgará un subsidio de 1.600.000 pesos a la Asociación Mutual Casa del Teatro, que desde hace 83 años alberga artistas sin sustento económico ni hogar. El objetivo del subsidio es cubrir al menos el 75% de los gastos y contribuir con la Casa del Teatro, que es una casa que en este momento tiene a 40 artistas recibiendo ahí en total vulnerabilidad. Problemas para HBO Max. Al estrenar su servicio, varias cosas no tuvieron mucho sentido. Parece que al mes del lanzamiento de la plataforma, quitaron varias de sus películas más importantes. Las mismas se usaban como estandarte para lanzar la plataforma, y de hecho, recientemente se anunció que también van a quitar las películas de Harry Potter en este servicio. Teniendo en cuenta el impresionante repertorio que tiene Warner, esto empieza a ser un problema para sumar suscripciones a la plataforma. Y esto no está quedando bien reflejado en los números de la plataforma adquirida hace poco por AT&T. Hay posibilidades de que exista la producción de una serie de Harry Potter. Si bien no hay nada confirmado, al parecer Warner Bros. está interesado en continuar la historia del universo mágico en una serie que se transmitiría por HBO Max con la interpretación de los mismos actores de Harry Potter. Al parecer la historia tomaría algunas ideas del libro Harry Potter y el legado maldito, en donde Potter ya es un adulto empleado del Ministerio de Magia y se aboca a su familia, en donde su hijo menor, Albus Sebreus, sería el protagonista de esta serie. Cuando la hija de Voldemort resucite a su padre y empiece la batalla. Robert Rodríguez revela los primeros detalles del regreso de Sharkboy y Lavagirl. Esta vez será Netflix quien generará esta nueva película de estos dos superhéroes, pero ahora como padres. La película protagonizada por Taylor Lauter y Taylor Dooley regresará en esta ocasión a través de Netflix. Robert Rodríguez, quien ha sido el director de las películas como Mini Espías y Battle Angel, confirmó en el panel de Director on Directing sus planes de crear una secuela de la historia que se estrenó hace 15 años. Mencionó que en esta nueva aventura, Sharkboy y Lavagirl, los protagonistas serán padres de una niña que heredó los poderes de sus papás. La película llevará por nombre We Can Be Heroes. El director comentó que Netflix se acercó a él después de que la plataforma tuviera un éxito con las películas de Mini Espías. Un cine presentó un rediseño inspirado en Star Wars. El OMA Cinema francés, en esta búsqueda de reinventarse para que las personas continúen asistiendo a los cines a ver películas y no se sobreexpongan a un contagio masivo, presentó un rediseño inspirado en el cenado galáctico de Star Wars. Tal como se ven las imágenes y cuenta Pierre Chan, CEO y fundador del complejo pero también arquitecto, la propuesta es que haya unas plataformas circulares a distintos niveles de altura con no más de 15 butacas mirando hacia una pantalla fija. En esta búsqueda para evitar que se haya contagios masivos, también es una búsqueda para que haya una experiencia normal. Daniel Reeves, el director Francis Lawrence y el productor Akiba Goldsman se reunieron en un panel de la Comic Con 2020 para discutir sobre Constantine a 15 años de su estreno y revelaron algunas curiosidades. Era el 2005 cuando Constantine llegó a los cines del mundo, en una época en que las películas adaptadas de novelas gráficas o de cómics no estaban muy de moda y muy pocos conocían a este peculiar personaje y su universo. Incluso se mencionó que desde la premiere de Constantine y la gira promocional, los tres no habían compartido un escenario como este panel. Keanu no estaba familiarizado con el personaje, no había leído Hellblazer o visto el trabajo de Alan Moore. Cuando mi manager me trajo esto, dijo Me gustó el guión e investigué al personaje. Estaba duditativo porque no soy inglés ni tampoco rubio como el personaje. Después pensé qué le podría brindar al personaje. Y una de las cosas más bellas es su cinismo humanitario, confesó Reeves. En cuanto a una secuela de Constantine, el productor Goldsman mencionó que hubo muchas prácticas al respecto, sin embargo, nunca se pudieron concretar. En infinitas ocasiones lo pedimos, hacer una secuela con clasificación para adultos. Intentamos muchas formas distintas de lograrlo, lo hemos hablado y tenemos muchas ideas. Pero parece que Warner tiene otros planes para este personaje. Bien, eso fueron las noticias semanales. Y como siempre, sabes que podés colaborar con nosotros a través de Patreon o Mercado Pago. Y si te interesan los videos de este canal, podés suscribirte al canal, poner me gusta en este video y tocar la campanita para saber cuándo hacemos nuestro próximo video. Eso fue el video semanal de Noticias de esta semana. Muchas gracias. 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 Gracias.